Aprender para enseñar. Ese fue el principio que Katia aplicó a su corta edad. Desde hace 8 años comenzó a estudiar robótica y hace 3 comparte sus conocimientos con niños que viven en comunidades remotas. En la actualidad somos 15 instructoras, empezamos hace aproximadamente 2-3 años, nada más siendo 4. Nos encargamos de integrar a las niñas en el mundo de la robótica porque sabemos que no muchas están interesadas en este ámbito, no se creen capaces. Enseñamos a todas esas niñas para que mucho más adelante adquieran carreras que tengan que ver en el área de tecnología. Entre tanto, Franklin espera su turno para participar en las competencias de videojuegos. Una práctica que realiza en su tiempo libre, dado que este año comenzó a trabajar en su propia empresa como desarrollador de programación y marketing. En la experiencia que siempre he tenido me ha ayudado más que todo en los trabajos remotos, incluso para hacer pequeños emprendimientos. Porque en lo personal yo trabajo con varias personas o empresas externas en el ámbito tanto como de programación o en el ámbito de marketing. En lo general para mí el apartado del internet lo uso más que todo como una herramienta que me genera mis propios ingresos. Y quien ya logró participar en las competencias de videojuegos fue Alex Vivas. Él estudia Ingeniería en Sistemas y asegura que el internet ha cambiado su vida. Yo en la universidad pues me ha ayudado más que todo en mi rama que es la programación, más que todo todas las aplicaciones, lo que contiene toda esa carrera, ¿verdad? Así como Alex, Franklin y Katia, decenas de jóvenes participaron en la celebración por el Día del Internet, que encabezó el llamado Padre del Internet de El Salvador. Nos referimos a Rafael Lito Ibarra, quien a sus 36 años trajo esta red al país en 1995. Fui invitado a un taller en Costa Rica en abril de 1993, en donde aprendí, soy ingeniero, aprendí la parte tecnológica básica de internet. Cuando volví al país, esa semana en abril, decidía, yo venía con la decisión de que El Salvador también se conectara. Y si usted desea ser parte de las competencias o ponencias, puede encontrar la información en diadelinternet.esb. Las actividades por el Día del Internet se extenderán hasta el próximo 20 de mayo y se prevé que se aborden temas como la inclusión de la tecnología en materia educativa. Además, los jóvenes que participen en el evento podrán aplicar a oportunidades laborales en empresas tecnológicas. Desde el Hotel Sheraton, presidente Karen Méndez, Telenoticias 21.